La Cámara de la Cámara Julio Galindo es de los pocos fotógrafos que aún trabajan en Platino Palladio. En su laboratorio, localizado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, habla sobre lo íntimo del otro, libro que reúne el trabajo que ha realizado en las últimas décadas. Esta edición de este libro es realmente muy, muy maravillosa. Esta fue hecha por Quetzal, tenemos la otra edición, pero esta edición es muy, muy elegante. El libro está compuesto por cuatro núcleos temáticos, naturalezas muertas, personajes desnudos y la calle. Esto es muy bonito, es la parte del danzón. Fui a la Ciudadela y monté un estudio con mis alumnos, invitamos a los que estaban bailando para que les tomáramos una foto. ¿Cómo no? Con todo gusto nos dijeron, vamos, ¿no? Entonces continuamos, pero vean la cara de estos tipos, es maravillosa. La calle, ¿no? Porque la calle de México es increíble, es una abundancia de imágenes por todos lados. Y al que no pueda ver eso, fotografiar, que mejor deje la cámara y se vaya a su casa, no sé, estos son desnudos. ¿Son desnudos? ¿No? Sí. Este la tomé aquí afuera. Como alquimista, Julio continúa produciendo imágenes en donde da muestra de su dominio de esta técnica antigua. Aquí es donde los químicos, un poco viejos, todo se hace, todo lo tengo que conseguir en la farmacia París. Todos son químicos de laboratorio, tanto el revelador como el baño este de paro, que sería para el otro proceso. Pero es otro. Y luego ya, lavado. Julio afirma que no cambia su laboratorio por una computadora, ya que la recompensa es más. La imagen no es lo igual, no es lo mismo. La calidez, la hermosura de estas imágenes, la tonalidad que te da. Cuando ves una, otra, no, no, no está, no está mala. Hay unas imágenes muy bellas. Igual yo tengo color, pero, pero esto no lo cambio. El platino es de lo mejor. Noticias 22, Alberto Aranda.